de los visitantes, de gente que está interesada en seguir esta vida de Google Imagen a través de la intervención de la República Mexicana. Así que para nosotros es un reto volver a convertir este año de edición 1-1-12 en un éxito de un nuevo concepto. Gracias al apoyo de cada uno de ustedes, así que les agradecemos la cobertura que estén aquí, compartamos juntos este logo. Y ya están ahí en el taller, ya han preguntado que tienen las características articulares de este torneo, los expertos que van a dar. Pero para nosotros, si para el grupo Imagen, aquí en San Luis Potosí, la región de la Comunidad de Valeria, nos presenta la oportunidad de proyectar a San Luis Potosí, de posicionar a la región nacional, de decir que estamos aquí presentes no solamente con instalaciones de primer nivel, de primer número, sino también con una capacidad de organización y de convocatoria importante. Esto genera desde luego tierra económica, genera por supuesto fortalecimiento de las relaciones con otras ciudades y con otros campos de golf. Así que sin duda tiene muchas aristas importantes y métricas para el deporte del San Luis Potosí. Ustedes que lo siguen todos los días, que conocen el tema, que saben perfectamente lo importante que es promover, promocionar cualquier actividad deportiva, más ahora para tratar de ser un antiguo dirigente, los temas de la economía, los temas de la seguridad, de la violencia, creo que más que nunca hay que responsar el tema deportivo. Y lo que hacemos aquí, lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen ustedes todos los días, promoviendo, lo que hacen, pues es fundamental y es parte básica para que esto cambie, para darle una vuelta de tiempo muy fuerte, muy importante y transformarle el rostro a los que nosotros tenemos que estar en la agenda de los titulares de las informaciones. Así que gracias por estar aquí, bienvenidos, por pasar un momento con nosotros, espero sea agradable y que podamos compartir una vez más en esta edición 2012 el éxito de la Cámara de Cuentos de Mar, y que estaremos dando a todos los invitados, de la Cámara de Cuentos de Mar, y que estaremos dando a todos los invitados de la Cámara de Cuentos de Mar. Ustedes también tienen información de primera mano, hablando de la cobertura como tal, ustedes ya pueden verificar ahí en sus boletines, la Cámara de Cuentos de Mar. Llevan a todos los invitados también, los invitados de la Cámara de Cuentos de Mar. Y sabemos que los resultados deben estar dados a conocer en un tiempo real, para tener una mayor calidad de la cobertura, ustedes van a poder consultar ahí. Pero bueno, ya un poco más adelante daré más detalles de frente a este tema, como parte también muy importante, por supuesto, para que este torneo se pueda realizar aquí en San Luis Potosíba, pues la Loma Club de Golf siempre se ha comportado, pues a la altura, con excelentes instalaciones. Y agradecer por supuesto a Gerardo Cerrado, director de la Loma Club de Golf, que nos haya acompañado. Gerardo, también te pediría por favor algunas palabras para que nos haya acompañado. Gracias. Gracias. Pues primero que nada, bienvenidos, gracias por acompañarnos otra vez. Gracias. 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 programa para nosotros. Gracias.